Hasta los primeros minutos de este lunes, la guerra por el Congreso del Estado se trasladó a las urnas, donde candidatos de MC, la coalición Fuerza y Corazón por Nuevo León y Morena, se disputaban los 26 distritos locales. En base a los resultados del programa de resultados electorales preliminares 2024, la alianza del PRI-PAN-PRD aventajaba con 15 distritos, Movimiento Ciudadano en 5 y Morena Partido Verde en 6 distritos. Los candidatos de Fuerza y Corazón por Nuevo León que se imponían son Ibol Álvarez en el Distrito 1, en el 2, Rafael Ramos, en el número 3, Mirna Grimaldo, en el 5, Gabriela Govea, en el 6, Perla Villarreal y en el 7, Filiberto Flores, en el número 8, Lorena de la Garza, en el Distrito 9 y 10, de San Nicolás de los Garza, Mauro Guerra y Carlos de la Fuente, respectivamente, en el 15, Itzel Castillo, en el número 16, Elsa Escobedo, en el 18, Claudia Caballero, en el 19, Miguel Ángel García Lechuga, en el 24, Javier Caballero y en el 26, Aileta Més. Los candidatos de Movimiento Ciudadano encabezaban anoche las contiendas en los distritos número 4 con Ana Peña, en el 11 con Baltasar Martínez, en el 20 con Andrés Pintos, en el 22 con Mario Salinas y en el número 23 con Rocío Montalvo. Finalmente, los aspirantes de Morena y Partido Verde que integran la coalición Sigamos Haciendo Historia tenían ventaja en los distritos número 12 con Mario Soto, el 13 con Jesús Elizondo, el 14 con Berenice Martínez, el 17 con Anilu Bendición, en el 21 con Edgar Salvatierra y en el 25 con Brenda Velásquez. Una vez que los resultados se confirmen para los 26 distritos, se procederá a la asignación de 16 curules por la vía de representación proporcional y plurinominales, con lo cual se completarán los 42 diputados que conformarán la 77 legislatura. No obstante, esto no ocurrirá hasta el próximo fin de semana, toda vez que la sesión de cómputo de las actas relacionadas con la elección de diputados inicia hasta el viernes en la sede del Instituto Estatal Electoral y en presencia de los representantes de partido. Independientemente de los partidos que ganen las curules, el Congreso se conformará de manera paritaria, es decir, habrá 21 diputadas y 21 diputados para cumplir con los criterios marcados en la legislación vigente. Telediari. Y vamos a revisar ahora cómo van los resultados preliminares del PREP. En el Congreso local, la coalición Fuerza y Corazón por Nuevo León suma ya 16 distritos obtenidos, mientras que Movimiento Ciudadano lleva 5, Morena tiene 2 distritos y la coalición Sigamos Haciendo Historia lleva 3.